Buenas noches amigos, bienvenidos a la vida de hoy. Esta semana tengo un tema de recartar que especialmente me hace ilusión, la plumofobia. Para eso os recomiendo, como siempre, que os hagáis antes el artículo del blog y ahora veáis el vídeo. Bueno, los que ya habréis leído sabréis que el protagonista de este artículo va a ser mi querido José Mola, un activista LGTBiCoPlus que no deja a nadie diferente. Trata el activismo desde un sentido irónico, con el humor, que es algo bastante peculiar y que a mí me ha gustado bastante. Por eso, hoy os voy a dejar con José Mola y para eso vamos a hacer con el siguiente Arragona. Pero no quiero dejar de lado, antes presentaros ya un adelanto del libro que os había subido en una historia en Instagram que se llama Menos Drama y Más Banana, del que hoy también os va a hablar. Y ahora, sin más dilación, nos vamos a Salud. Bueno, bueno, bueno. Un saludo a todos los lectores de la vida de hoy y en especial a Jorge. Y una cosa te voy a decir, es muy complicado esto de grabarse en horizontal, yo no soy youtuber, hay muchas cosas que tapar, ya no me daba tiempo, me ha dado pena quitar el cuadro de mi madre, así que dicho, ahí se queda. Dicho eso, vamos a contestar a las preguntas de la vida de hoy. Bueno, mi familia es una gran involucrada en la causa, están en todos los orgullos, están en todas las manifestaciones, sostienen las banderas y la respuesta es no, nada de esto sucede. De hecho, mi hermana Cristina me llama friki cuando hago cosas LGTBI, pero sí que es cierto que cuando les pido apoyo y ayuda son las primeras, todas mi familia, en ayudarme y apoyarme y somos muchos. ¿Alguna anécdota graciosa? Y digas más ahora que eres más popular en redes. Vamos a ver, ¿tú crees, Jorge, que si yo no tuviese ausencia de actividad sexual, ¿sortearía mi novela el día de San Valentín? Pregunto, no, no es así, para nada. De hecho, me pasa que mucha gente quiere ser amiga de José Mola, cosa que me parece muy bien, pero yo también tengo necesidades físicas, ¿vale? Ahí lo dejo. Dicho esto, tampoco hace falta que ahora empiece a recibir penes, culos y vaginas, que yo también he recibido vaginas de todo el mundo. Anécdota. Tengo, o sea, tengo en el otro día, lo estaba comentando con una amiga, es en plan, digo, aquí la gente se va a pensar que yo tengo un problema con el alcohol. ¿Por qué? Porque yo me pongo a hablar con todo el mundo, en Instagram, en las bibliotecas, en la calle, en todos lados. Y, claro, muchas veces no sé quién es la gente, porque soy muy despistado y también porque la foto que tenemos en el Instagram es una y luego en directo somos otros, que no pasa nada, ¿eh? Apoyo total. Pero, claro, yo no sé quién es quién y me saluda la gente, yo no sé quién es, y entonces, ¿yo qué hago? ¿La borracha? Entonces, es un mensaje para toda España. Si pensáis que tengo un problema con el alcohol, no es así, es una técnica de defensa. Voy a contestar dos a la vez. ¿Cambiarías alguna cosa de la novela para los que han visto la repercusión que ha tenido y habrá segunda parte? Vale, yo, o sea, es que esta novela me la he leído tantas veces que al final estuve a punto de decir, mira, que le den morcillo a la novela que al final no la saco. No, no cambio nada. Alguna pequeña rata que se ha colado en la tercera edición estará arreglado. Pero no pienso cambiar nada. Y respecto a lo de la segunda parte, yo he preguntado a muchas personas. Y a una, una respuesta me gustó mucho, que yo le pregunto a una persona, ¿y a tú qué crees? Que se la he leído muy rápido. ¿Que habrá segunda parte o no? Y me dice, esta persona, me dice que la historia considera que se cierra, aunque también es cierto que se abre. Otra posibilidad, pero que al mismo tiempo yo dejo la posibilidad de que cada uno de vosotros viváis vuestra propia aventura. Yo no sé si se ha contestado, si seguiré escribiendo o no, pero yo creo que si la novela gusta, la gente se la lee, me apoya y llega a muchos sitios, pues seguiré escribiendo. No sé si sobre más banano, sobre menos drama o sobre qué. ¿Cuáles son las críticas constructiva y destructiva que más te han impactado? A ver, yo siempre creo, digo, que tienes que escucharlo todo, pero finalmente tienes que quedarte con aquello que te aporta algo o te hace crecer. A ver, entonces yo aquí me he querido quedar con un mensaje que para mí fue muy especial. Me escribe una persona, se presenta y me dice que tras un año raro, al final le han detectado una leucemia. Y que al ver mi libro, Menos drama y más banana, pensó que hay más curativo que unas risas. Y me explica que tras una quimio y dejar pasar una semana de reposo, que lo siente por sus vecinos, pero que se lanzó a leerla y no podía parar de reír, que se le escuchaba hasta en chueca. Y a mí ese mensaje me llevó muy dentro, muy profundo, porque creo que finalmente lo que quiero explicar con Menos drama y más banana es que si hay algo por encima de todo que lo pueda, que pueda curar al mundo, eso es el sentido del humor. Y esta persona lo entendió a la primera en un momento muy complicado de su vida y yo me quedo con eso. Bueno, ya para terminar, pues nada, enviar un saludo a todas las personas que se han leído esta entrevista, a todas las personas que se leen el blog y la vida de hoy y a todas las personas que se están comprando la novela, que la están recomendando y lo mejor de todo es a la gente que la recomiendan, a sus madres, a las amigas de sus madres, a sus padres, sus tíos, amigos, novios heteros de amigas y seguidoras mías leyéndose el libro, o sea, esto es lo más. Muchísimas gracias porque entre todos me estáis ayudando a cumplir mis sueños. Y estoy muy contento. Un besito a todos. ¡Mua!